Música Música Ain't got the chains of niggas Ain't got no fouls in the shoes Ain't got no fancy to choose I ain't got nothing but you Ain't got no coffee that's burning Ain't got no whitties to lose Ain't got a dream that is worth I ain't got nothing but you When trumpets flare up I ain't keep my hair up I just hang on baby and call down Make me happy when I get happy Since my ever-loving baby Ain't got no rash in my slumbers Ain't got no feelings to prove Ain't got no telephone numbers I ain't got no shoes I ain't got no shoes I ain't got no shoes Ain't got no shoes Ain't got no coffee that's burning I ain't got no shoes I ain't got no shoes Ain't got no shoes I ain't got no shoes y 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